¡Largaron la segunda carrera! Trata de hacer la delantera el uno, Brisa Sureña, un cuerpo y cuarto. La siguen en línea, por fuera corre el tres, Universal Bo, en el medio el dos, brincadora. A dos cuerpos y cuarto el seis, y Tendenz, a la cabeza, corre el cuatro. Primera sorpresa, cierra la marcha, cuatro cuerpos, el cinco, Diva Máxima, cabeza a cabeza, por dentro el uno, Brisa Sureña, por fuera el dos, brincadora. A tres cuartos de cuerpo las encima, el tres, Universal Bo, a tres cuerpos, corre el cuatro. Primera sorpresa, tres cuartos de cuerpo, por fuera el seis, y Tendenz, a cinco cuerpos, viene, salvo de marcha el cinco, Diva Máxima, comienzan a volcar el codo. Las de la segunda, ya están en la recta final, por fuera el tres, Universal Bo, el pescuezo de ventaja, la siga dentro del dos, brincadora. Primera, tercera ubicación para el número cuatro, primera sorpresa, cuarta ubicación abierta al seis, y Tendenz, a los últimos trescientos cincuenta, por fuera el cuatro. Primera sorpresa, un cuerpo y medio, la sigue el tres, Universal Bo, adentro con dos, brincadora, por fuera el seis, y Tendenz, adentro el número cinco, Diva Máxima, a los últimos ciento setenta metros. El cuatro, primera sorpresa, tres cuerpos y medio, la sigue el tres, Universal Bo, a los últimos cincuenta metros. El cuatro, primera sorpresa, gana la segunda, y cruzaron el disco. El cuatro, primera sorpresa, gana la curva. El cuatro,aja, la tristeza, al gusto, la decía, gutyaz, y cruzaron el disco. El cinco,aja-grincuenta, guatto, gana, y cruzaron el disco. El cuatro,에도 una granorcista. Máxima,улlo, lo convouely, la usa. El four, primero, a los cuatro,啥. El uma, alfantél, lo convole el show aprecio y jugado, Mirekaña. No, Misty y Caracol. Lo convole el cumplea de lucebo, el monstruo rleased. Gracias. Gracias.